Y la gente sí entendía que estaba leyendo algo falso, que no lo se corregía, pero no le importaba. No cambiaba las actitudes con respecto a Trump o con respecto a Clinton. Y eso es lo grave para la democracia en términos de la noticia falsa. Porque sí sirve la corrección, pero no esperen que de la corrección vaya a haber un cambio de actitud.